Muy buena gente, sean bienvenidos, yo soy su amigo Viri, estamos en otro capítulo de Good of War Vamos a continuar con nuestra historia de donde estamos con Kratos, Atreus y Febarman a los putazos más adelantito Así que vamos a ver cómo nos va, ¿vale? Llegamos a una nueva zona, que no sabemos de qué rollo va Como siempre las cosas escondidas, nunca se han perdido Siempre, siempre revisen Revisar siempre es bueno, gente En los juegos, sí, en la vida real nunca es bueno, gente Pueden pagar trampa y pueden gastarlo Muy experiencia Y aquel no tuvo un pobrecito Interesante Por el túnel, niño Claro, ten cuidado Más pruebas ¿Dónde? ¿Dónde están los túneles alrededor de las trampas de los gigantes? Bien, bueno Bien para mí Vale Fija lo cual quiere decir Que es bien en manos No es de mucha ayuda Nos vemos al otro lado Vienen enemigos Uy, me rastizan No estoy seguro No piensa, pero igual No piensa, pero igual No piensa, pero igual Buena, buena Parece que la única manera de subir es con el elevador Calma, niño Con paciencia Que no creo que sea la única manera Solo déjame encontrar las cosas que me he quitado Y nos vamos No, no hay nada Deja de asustarme No, no hay nada Vale Vale, creo que es todo No veo nada más No veo nada más Bueno No ahora sí Oh no ¿Todavía demasiado peso? Los dientes, los volvemos a mover No me gusta, no me gusta Así nos he mantenido con vida Supongo, aunque no es muy divertido vivir así ¡Justo detrás de ti! ¡Un total de dragos por arriba! ¡Demana! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ok! ¡iek! ¡Gracias para el K Bruno y tal! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡ amount se tratan! ¡Excelen�� Pién rigirlos! ¡Fuera! ¡Mauricamente, jugales! ¡Fue верedle, jugal! ¡Listo! ¡No, no, no! ¡Bájate! ¿Eso sí te pareció divertido? Ya, ya. Mejor me preocupo más. ¿Aquí nos bajamos? No, se atoró. Ok, ¿y tú te vas a caer o qué? ¡Prepárate! ¿Cuántos dragos hay por aquí? ¡Oh, no! ¡No! ¡Padre, pierna curativa! ¡No! ¡No menos! ¡No, amiguito! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Para después? Volveremos a casa ¿Y ya? ¿Fin de la aventura? Por ahora Pero tendremos mucho que hacer Tenías razón En el bote Trastalar el último árbol Dijiste que sentías que algo había cambiado Es cierto Y nuestro hogar ya no es seguro Pero volverá a hacerlo Y debemos continuar tu entrenamiento Bien Bueno, si eres un buen padre, ¿no? Ya casi llegamos a la cima Nada nos detendrá Tranquilízate, niño Y quédate detrás de mí ¿En serio? ¡Ah, eso duele! Estoy lista para seguir Oye, ¿pero cómo mato eso? ¡Ah, eso duele! ¡Ah, eso duele! ¿Qué haces? ¡Prepárate! ¡Resiste! ¡Voran! ¡Está asqueroso! ¿En serio me lo estás diciendo? A ver si nos viola el dragón ese ¡Espera! Wow, ¿qué fue eso? Parece una rama del árbol Iggdrasil ¿Esa es la sabia? Sabia cristalizada Y tiene poder en su interior Interesante Increíble No puedo creer que hayamos enfrentado a un dragón Le estaba apuntando a los ojos Pero se me desestabilizaba ¿Será que viven aquí? ¿Vinieron cuando se fueron los gigantes? ¿O fue por ellos que se fueron? Niño, aquí hay muy poco oxígeno No más preguntas Respira Sí, 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 respira ¿Oyes eso? Parece que alguien está gritando Esto es yo Es Indri ¿Puedes matar algo tan grande? Solo si lo tomamos descuidado Puedo distraerlo ¿Qué es lo que haces? Tenemos que ayudarlo Mira a la derecha Encuentro a un ángel Y espera mi señal Gracias Oye, feo Es indira ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Donde me toque estoy más muerto que Martín ¡Gracias! 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 ¿Te gusta, no? ¡Gracias! ¿Y piensas que me voy a culir eso como? ¡Gracias! ¡Estoy muertísimo! ¡No se como... ¡Ah, creo que estoy con el cubo! ¡Mira! ¿Las razones? La razonesia ¡No! ¡Earón! Ah, ¿qué es lo que les decía? No sé qué cosa. no entiendo cómo hacerle daño no no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al trabajo de los cristales! ¡Suscríbete al canal! 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 y eso va a doler fuera, 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 fuera fuera, fuera adiós, cariño Vaya, lo conseguimos Y tú Pero, pero, pero Nadie había acabado con un dragón en cientos de años Desde la gran matanza de los Wyrm Y si no me equivoco, lo hicieron Por mí Te equivocas El dragón solo se interponía en mi camino Niégalo todo lo que quieras Pero me salvaste Y eso merece una compensación ¿Qué es eso? Flechas de muérdago trenzado Rectas como Heimdall y con gran contrapeso Gracias Bien Esperen Eso no ¿Volvieron a ver a mi hermano? Sí, dijo que perdiste talento Ah, que soy egoísta No, seguro Y que valoro más las armas No, que a su propósito Que soy pretencioso No, y es tirado Pedante Ya sé lo que piensa Pero sus palabras no pueden herir Ah Quema eso No tengo tiempo para esto No, no No, 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 no Espera, espera, espera Tengo una idea mejor ¿Qué? Solo necesito un diente de dragón No, 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 no stone No, 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 no No, 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 no Moses ¡Qué mal olor! ¡Perfecto! ¡Eso es todo! Sí... no voy a tocar eso. Tú sujétalo. Ahora pásalo por la cuerda del arco de tu hijo, por favor. Dame ese gusto. Vale, abrir las puertas supongo. Disparar la flexión... Vale. Sí, claro. Ya estás impresionado. ¿Cómo te lo explico? Tú mismo lo descifraste. Pero... no importa. No quería explicar el hermoso y complejo funcionamiento de mi creación y nada. No, es lo que sea por ayudarte. ¿Sí? ¿Qué sea por ayudarte? ¿Qué? 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 No.